Nadar en diferentes modalidades me ha dejado grandes lecciones Que siempre, como dicen en mi país, podré poner el pecho para salir adelante Que en el deporte de alto rendimiento siempre puedo ir en la dirección correcta Que mis capacidades me hacen única y, sobre todo, que puedo dejar huella con mi estilo libre Soy capaz de manejar el tiempo para ir a entrenar, ir a la universidad y compartir momentos únicos con mi familia y amigos Soy capaz de desafiar mis sentidos, de llegar a cualquier lugar y cumplir mis sueños Soy Sharif Yunque, paranadadora colombiana, categoría S11 y psicóloga en formación Tengo 17 años y desde ya estoy esperando los Juegos para Panamericanos Juveniles en Bogotá que serán en el 2023 Yo hablo desde mis capacidades, así como yo, tú también di capacidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!